hola amigos de youtube estamos en otro gran video para este gran canal que vamos a identificar y pues ya saben comenten, den like y suscribanse pero si no recuerdan o si no quieren escucharlo pues aquí en la parte de abajo se les puede estar escrito y pues hoy, bueno en el video pasado les hicimos una reta de uno contra uno y pues bueno me salieron bien, no las grabé todas porque no, porque quería que se quedaran en pensando y pues le gané a mi amigo Juanillo, a Bebe, no pudimos hacer la reta lamentablemente y pues en las retas de tres contrincantes les ganamos por un gol de diferencia y pues sin nada más que decirles, empezamos con el video